Estamos a unas pocas horas de que termine otra Copa KC, así que hoy vamos a estar a predecir cuáles son las cartas que deberían de estar tocando. Familia, ya me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre les recuerdo, esto no es algo que queramos que pase exactamente, preferiríamos que nada más Konami liberara cosas y que sacara nuevos productos que superaran el meta actual. Y listo. Pero como no vivimos en ese mundo ideal, pues bueno, sabemos que Konami va a tener que tocar algo y esto es simplemente un análisis para tratar de predecir qué podría tocar. Empecemos con el análisis más importante, que es los resultados de la Copa KC. Dereceramente, ahorita que estoy grabando el video, es apenas sábado por la noche, es decir, falta un poquito más de 24 horas. Pero bueno, ustedes pueden checar esta clasificación a ver cómo se ha movido. Y aquí podemos ver los personajes que la persona está usando y más o menos darnos una idea de qué decks son. Por ejemplo, esta de Blue Angel debe ser un Deck Trickster. Este es un Deck Rocket y este seguramente BLS. Por cierto, si alguien sabe qué es Yusei, déjenlo en los comentarios. Supondré yo que es Osárticos, pero ni idea. Pero bueno, lo que nos interesa es más que nada ver qué tanto se están jugando ciertos decks. Entonces, creo que los que más se ven son efectivamente Rockets, seguido ya después por Playmaker, que esto deberá ser un Teni, y entre ellos están tanto Yuya como Yuto, que son los Odais. Y de vez en cuando uno que otro Deck por ahí, o bueno, una que otra habilidad más que nada, irá por ahí. Pero sí, esos creo que son los que más vemos. Ahora comparemos eso con las cartas más usadas en todo el juego, porque eso también lo toma en cuenta Konami. Y aquí vemos el Deck de BLS precisamente, que son todos los Yugi, Yamis y el otro Yugi. Luego tenemos Almagistus, que se mete también con los BLS precisamente, o con algunos Odais, que es el segundo Deck que podemos ver por aquí. El que tiene más cartas, y luego Orcus. Orcus se sigue viendo. Y así vemos el nuevo Deck de los Tenis, y vemos también a los D-Heroes por aquí, y bueno, vemos Toons y vemos Rockets. Entonces, sí se ve una diferencia, especialmente porque creo que los Rockets son algo un poco más usado, pero supongo que es más que nada para contrarrestar a los Odais. Y por último, comparando eso con el competitivo en sí, lo último que se ha visto en el competitivo, todos los tenemos datos un poco parecidos. Odais, Tenis, Black Luster Soldier, Destiny y Rockets. El único que ha estado bajando es Trickstar, que de hecho no vimos creo que en las más usados, pero sí los vimos en el Top 100 de la KC. Entonces, de todo esto, creo que Odais, Tenis y Black Luster creo que son los tres más vistos, seguido también por, pues bueno, los Orcus, que se pueden combinar con varias cosillas, Rocket, Trickstar y luego Destiny Hewitt. Entonces, vamos a analizar qué podrían tocar de cada uno de estos decks. Voy a estar usando la página de Dolings Meta para enseñarles un deck de prueba. Más que nada voy a estar agarrando primeros lugares de torneos. En la parte derecha van a poder ver el torneo en el que topiar. Vale, es la construcción normal de un deck de Odais. De hecho, tiene tres versiones diferentes. Que es Odais puro, que este es el que se considera Odais puro. Y este es el que más se usa actualmente. Seguido por Odais Orcus y seguido por Odais Magistus. Entonces, aquí les hice una encuesta a los de mi chat de Twitch. Por cierto, si se quieren unir a las discusiones, siempre estamos por el Twitch hablando de filtraciones, de predicciones, de todo un poco. Así que los invito por allá. Twitch.com Twitch.com Links en la descripción. Pero bueno, aquí el chat, como dije, está de acuerdo con que la habilidad es la que debería de ser tocado. Y creo que es lo más sencillo. Ya que, pues bueno, la habilidad te deja hacer muchas cosas. Y no te restringe tanto a lo que puedas meter en tu deck. Entonces, incluso en la versión pura, vemos cosas que no son parte del arquetipo de Yuya. Entonces, la solución más sencilla para debilitar un poco el deck. Y para matar cualquier otra versión. También restringir la habilidad a que solamente puedas tener en el deck principal Monstruos Odais, Monstruos Artista Amigos o Monstruos Magos Péndulos. Ya con esto, incluso esta versión te debilita un poco. Claro, no muere. Entonces, varios de los de Twitch recomendaron que también hicieran otro pequeño golpe. Como por ejemplo, restringir el extra deck a puramente dragones. Que de todas maneras son la mayoría dragones, pero hay alguno que otro que no es dragón. Que ponen simplemente para contrarrestar ciertos decks. Entonces, ya no podrían contrarrestar ciertos decks. Y también hubo gente que dijo algo un poco más extremo. Que es ya sea quitarle el monstruo extra que le ponen o que tengan que devolver una carta al deck para poder añadir ese monstruo extra de nivel 4 a la mano. Entonces, sí, eso nivelaría. Aparte que Konami últimamente siempre ha puesto esa restricción. Cualquier cosa que agregue algo a la mano, ya sea desde el deck o fuera del deck, debes de regresar una carta de tu mano al deck. Vale, y la última opción, aunque creo que es un poco más extremista, es, al igual que la habilidad de los DDs, que las escalas péndulos sean negadas ese turno. Eso quiere decir, este ya no podría destruir una carta boca abajo. No hay ningún problema por eso. Pero este ya no va a poder regresar un monstruo. ¿Qué es lo que quiere la habilidad? No, por eso saca dos monstruos al extra deck. Entonces, siento que eso mata un poco el propósito de la habilidad. Pero bueno, díganos en los comentarios qué es lo que opinan. Nos pasamos a Black Luster Soldier, que aquí la mayoría mencionó que no deberían de estar tocando porque es muy nuevo. Y es cierto, Konami casi nunca toca cartas nuevas hasta que pasen dos meses. Pero desgraciadamente, la única carta nueva de este deck es esta. Todo lo demás es viejo, así que sí lo pueden tocar. Y también la mayoría concordó con que el engine de los Magistus, como está combinando también con otras cosas, debería de ser tocado. Y como esta es la versión más poderosa de este deck, pues sí le afectaría que tocaran a los Magistus. Primero que nada, limitar este a tres. Ya le quitarías cartas limitadas a tres, que son las mejores cartas staples. Pero desgraciadamente, pues no lo matarías, porque podrían cambiar algunas cartillas, podrían poner otras staples. Pero bueno, sería una ligera reducción de poder. Y lo que también podrían hacer es simplemente tocar alguno de estos Black Luster Solder, que ya tienen tiempo, igual limitado a tres. Yo creo que el mejor sería el Vanilla, porque este es el que te activa la segunda parte de la habilidad, que te permite poner una de las cartas rituales desde el deck al campo. Entonces, por eso es que la mayoría llevan más de una copia. Y ahora sí, con todo limitado a tres, ya nada más tendrían lo más probable es que uno y dos, o tal vez uno nada más de este y dos de este. O simplemente se deje de usar la versión Magistus, para poder tener también una carta buena limitada a tres, además de tus dos copias de este güey. Entonces, no muere el deck, pero si ya le estás quitando su mejor versión. Vale. Y la otra, la que todo el mundo está de acuerdo, es que deberían tocar la habilidad. Y bueno, antes, Konami, sí tocaba las habilidades, no importaba que fueran nuevas, porque no era un producto que vendiera. Pero ya últimamente lo que hace es poner la misma regla, que no pueda tocar las habilidades hasta después. Y a lo que se van son a las cartas primero, momentáneamente las toca, y ya luego cuando ya ha pasado el tiempo, ahora sí toca la habilidad y libera las cartas. Pero bueno, lo que la gente opinó con esta, es lo mismo que con la otra habilidad, que cuando saques un monstruo ritual, tengas que regresar una carta de tu mano al deck. Es uno más sencillo que podría optimizar esta habilidad. Pero también hubo gente que dijo que simplemente no pudieras regresar cartas desterradas otra vez al cementerio, porque era demasiado reciclaje. O también cosas como reducir la cantidad de monstruos en el cementerio. Yo la verdad apoyo más a esta que a la de no regresar del destierro, con que nos pongan cuatro monstruos, dos de luz, dos de oscuridad, dos de nivel 7, dos de nivel 1, listo. Pero igual digan ustedes qué tocarían en los comentarios. Y antes de pasarnos al siguiente deck, les recuerdo que si les gusta ese tipo de proyecciones, no olviden suscribirse al canal. Alrededor de un 40% no está suscrito. Y bueno, la verdad es que esa suscripción apoya muchísimo, en verdad muchísimo al canal. Esperemos llegar este año a los 45.000. Esperemos agrandar la Xenopharm. Vale, ahora sí, vámonos a lo que es el deck de Tenny. Aquí, desgraciadamente, sí es puramente cartas nuevas, cartas de la nueva caja, con excepción de las Taples, por supuesto. Entonces, debido a que todo el deck es absolutamente nuevo, pues no vemos la posibilidad de que toquen algo. Pero, sí podrían, ahora sí, tocar la habilidad de tres efectos. La habilidad de Playmaker, que desde hace tiempo, se juega con muchos, muchísimos decks de Links. ¿Y por qué? Porque es genérica, es completamente genérica. Incluso hace un tiempo, déjenme ponerlo, cambiaron la habilidad de Trickstar, para que pudiera hacer exactamente lo mismo, pero únicamente con Trickstar. Entonces, la sugerencia para tres efectos, es que hagan exactamente lo mismo. Que podamos seleccionar un monstruo del tipo, en este caso, yo creo que sería, en lugar de un arquetipo de monstruo, sería un tipo de monstruo, que son los Civersos. Y listo, ya con eso, ya si vuelven a poner soporte Gouki, ya no podrían usar tres efectos. Si ponen otro deck Link, ya no podrían usar tres efectos de otras maneras, al menos que sean Civersos. Entonces, sí, claro que es la mejor limitante, y así ya no se puede juntar con este deck, pero obviamente, el deck seguirá siendo bueno. No es tan necesaria una habilidad, incluso si, pues nada más quieres un poco de puntos de vida, puedes usar aumento de vida alfa, y listo. Pero seguramente van a encontrar alguna otra habilidad, que pueda usar bien este deck. Vale, y ya vimos a Trickstar. Aquí, terceramente, creo que no hice ninguna encuesta, de qué podrían tocar a Trickstar. Pero bueno, la verdad es que, se la está viendo un poco complicada, lo único es que, en la Copa KC, parece ser que, hay algunas que sí están topeando, y pues que ya tienen un tiempo, estas cartas. Entonces, tal vez, Konami si quiera limitar algo. Yo lo que haría, para tampoco matar el deck, es simplemente limitar, alguna de las cartas SRs más chingonas, que son la Buscadora y la Carta de Magia, limitarlas a tres, para que ya no se puedan usar cartas limitadas a tres. No lo matas, pero sí le bajas un poquito el poder. Con Destiny Hero, lo mismo, no está viendo tanto, pero hay algunos que están topeando, en la KC, con este deck, y que bueno, ya tiene un poco de tiempo, así que yo creo que muchos, si quieren ver tocado este deck. Yo creo que al igual que con muchos otros decks, aquí lo que haría sería tocar la habilidad. Aquí lo que podrían hacer, igual que las otras habilidades, simplemente poner, que cuando quieras poner la poli boca abajo, tienes que regresar una carta. Y listo, básicamente no regalar tantas cartas. Y ahora sí, nos pasamos al meollo del asunto, que es Orcus de nuevo. Desgraciadamente, siempre se está jugando con Orcus. Es que es algo muy bueno, que puedes meter en todos los decks. Entonces, pues entiende muy bien. Ya tienen varias cartas limitadas, incluso una carta prohibida, que es la Link. Pero bueno, si se sigue viendo, pues sí, tienen que hacer algo más. Algo para que ya no se vea tanto. Y yo creo que, ahora sí, ya tienen que tocar la única otra carta, que siempre hemos dicho que deberían estar tocando, pero que por alguna razón no lo tocan, que es la carta de magia. Esta, limitarla a tres, creo que sería matarlo tal cual, pero bueno, si es necesario, pues que lo hagan. Pero también pueden limitarla simplemente a dos, para que golpee con esta. Y ahora sí, nada más se juegue con una de estas. Y también nada más una de estas. Ya no tienen hasta tantas posibilidades de sacarla. Lo más probable es que no se muera con eso, pero bueno, ya por lo menos le quitas aún más poder. Y ahora sí, Konami, saca algo más poderoso que esto, para que ya quede atrás. Y bueno, esa fue mi predicción de Banlis. Díganme ustedes en los comentarios, qué es lo que estarían tocando. Esta vez no dijimos nada, de que pueda ser liberado, pero obviamente es lo que siempre queremos. Entonces, si quieren ver mi opinión, de qué cartas deberían de ser liberadas, links del anterior video, de predicción de Banlis en la descripción. Pero sí, les agradezco por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!